En el video de hoy veremos como un par de amigos que pasaron la noche en una posada vivieron algo bastante perturbador ya que en esta hubo bastantes fenómenos poltergeist desde objetos moviéndose, puertas cerrándose y como las luces se prendían y apagaban constantemente también veremos como un par de amigos pasaban la noche en su casa mientras no había nadie más en casa cuando de repente después de que se fue la luz empezaron a escuchar voces y ruidos en la parte baja de la casa y también veremos como un sujeto en su hogar sube de fenómenos paranormales a partir de que escuchó ruidos en las láminas de su casa esto y mucho más veremos a continuación atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos videos de terror que no te dejarán dormir Kaley Bear es una chica que subió un misterioso video en la plataforma de TikTok ella dice que se encontraba sola en casa cuando de repente quiso grabar un video en el espejo de su baño pero de repente escuchó como alguien o algo le tocó la puerta de su ático se supone que ella estaba sola así que con el temor de que alguien se haya metido a su casa fue a investigar ya cuando fue a ver en el ático vio algo que la dejó completamente impactada veamos ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto fue lo único que sufrió a la plataforma de TikTok Hasta la fecha no ha vuelto a subir nada Lo cual deja muchas dudas a los espectadores Sobre la veracidad de este caso ¿Tú qué hubieras hecho? Puedes dejarlo abajo en los comentarios Un par de amigas Mientras se encontraban en unos juegos de un restaurante tipo McDonald's Lograron captar lo que parece la voz de un niño Veamos I went to the left Okay, I'm going to go to the right Okay Jesus Okay, this is my POV Enjoy This is where I have to get up to This is really hard I feel too big to do this Do you call us out of breath inside? Yeah Wait, where'd you go? Left or right? Out of my left Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland You're shooting that way Freaky Okay Yours is brighter Mine's a little Don't worry Okay You guys I can't do this I feel like I keep blocking my head too That's crazy This is literally human hamstrings Oh my god Someone bashed in this window I feel like this is plastic Some 12 year old boy got pissed off When his mom said that he couldn't fall out of it Thank you Okay This is where I am This is where I climb This is where I'm going Okay Where are you? It shocked me I knew it It shocked me three times Okay Where'd you go? What do you think? This is brighter My head What? Lo curioso Es que ellas no escucharon nada La voz del niño Solamente se logró apreciar Cuando vieron el video Pero al momento No se percataron De este pequeño I can't do this I feel like I keep blocking my head too That's crazy It's like I'm truly This is literally for humanity Ricardo González Cruz Empezó a subir a través de la plataforma de Tik Tok Bastantes videos en los cuales Él ha logrado documentar varios fenómenos extraños en su propia casa Y es que todo empezó Desde que en una noche en la madrugada Él escuchó unos extraños ruidos como pasos en su techo Él documentó esto Y es a partir de aquí Que empezaron a suceder cosas más perturbadoras Veamos Más al rato voy a hacer Todas las Este Todos los consejos Todo lo que me han dicho Que haga Lo voy a hacer más al ratito A una noche Que me vaya yo Ya prácticamente a dormir Y pues este Ahorita Las cosas van a seguir igual Me dicen que es una bruja Que es algo que Que me viene siguiendo No sé que tan cierto sea Nunca me había pasado Pero Todo tranquilo Todo tranquilo Estoy bien Y pues agradezco a todos sus buenos Y sus malos comentarios Créeme que trato de Responderle a todos Responderle a la mayoría de los De los De los mensajes Y de las Este De los comentarios que me han hecho un video Pronto les voy a pasar otro video más Solo este Ténganme un poquito de paciencia De hecho no puedo ni dormir Tengo unas Ojerotas aquí Que se me ven horribles Pero Bueno pues básicamente Hasta ahorita me han comentado Que es algún tipo de bruja Que me Me está trabajando Digo No soy alguien que se meta En problemas O que Busque el mal Pero Bueno La gente es mala Allá afuera Y Pues No nos toca más que enfrentarla Él al principio Creyó que se trataba de un gato Incluso las personas Que vieron el primer video Comentaron que se trataba de algún animal Un gato Específicamente hablando Pero los fenómenos paranormales Continuaron Y es que pareciera que realmente se trataba de una bruja Ya que de repente No solamente continuaban los pasos en el techo Sino que también Empezó a notar marcas en su cuerpo Hola gente Buenas noches Buenas tardes Se acordarán que ayer Subió un video donde dije que iba a explicar O que iba a hacer todo lo que me decían Para Todo esto que me ha estado pasando El día de hoy me vine a casa de mi mamá Porque Allí en la noche fue algo pesada Estuvo bastante pesado No pude dormir Me carretearon prácticamente de mi casa Entonces Me vine a casa de mi mamá Porque pensé Bueno me vengo acá Me duermo Todo está bien Creo que ese fue el peor error que cometí Porque no sé si Esta cosa Lo que sea Que me está buscando Me está siguiendo Y me vino a seguir hasta acá ¿Vale? Vino hasta acá Vino a buscarme Y Pues Les voy a enseñar Aquí es donde pasé la noche El día de ayer Mis juguetillos Pero no pude dormir Porque algo me estuvo 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 No sé si se alcanza a ver Pero En la mano Tengo Algún tipo de enrojecimiento Que No me No me permitió dormir Sentí que algo fuerte me jaló Que algo fuerte me Me agarró de la mano Y pues bueno no No pude dormir Por eso Yo he escuchado Los comentarios de la gente Dicen Que usen audio Otros dicen que Que son gatos Yo espero que sí se asean Porque Pues la verdad Yo bien aguanto Esta situación La única puerta de madera Es esta Se escucha que alguien Está golpeando Pues no les miento Yo estoy solo aquí No hay truco No hay nadie No hay nadie Detrás de la pared Si es lo que piensan O sea No la verdad No No me explico esto No sé qué Qué está pasando No hay nadie A ver no Ya A lucha Son una 1.25 de la mañana Me desperté porque empecé a escuchar ruidos afuera de mi cuarto También voy a asomar A ver que hay Yo dejé mi puerta cerrada y ahora resulta que está abierta No hay nada afuera También voy a asomar por acá Tampoco Yo no sé qué Qué pasa de verdad, pero Mucha gente comenta que fue un grave error abrir la puerta Y es que es bien sabido, como lo vimos en el video pasado De que nunca hay que abrirle la puerta a aquellas entidades que la tocan Lo cual a veces llega a ser complicado Porque uno no siempre se va a dar cuenta que está del otro lado Ya dependerá mucho del material que estén hechas las puertas En este caso Él, a pesar de que veía que no había nada del otro lado Aún así abrió la puerta por curiosidad Lo cual, lo único que provocó Es darle acceso a aquella entidad A su hogar Quién sabe qué tipo de fenómenos vaya a vivir después de esto Más adelante subiré más contenido Si es que sube más material en su perfil de TikTok Un creador de contenido junto con su compañero Fueron a pasar la noche en una posada Que se encuentra en Coyoacán, Ciudad de México En esta se dice Que suceden cosas extrañas Ellos incrédulos Decidieron ir y pedir permiso Para ver si esto es verdad Mientras estaban grabando el video para su canal Empezaron a suceder cosas bastante extrañas Haciendo que toda la situación Se vuelva aterradora Y tensa Veamos Pues digamos sobre unas casas Como de huéspedes Que hay como por Coyoacán Entonces encontramos una Y pues nos vinimos acá Quedamos a dormir Porque hoy vamos a contar Como cositas de miedo Y así Pero pues bueno Yo les voy a empezar a contar Un poquito de esto Porque la verdad Si me han pasado un buen de cosas de miedo Y una de las cosas fue Que inició en la casa de una De mi abuelita pues Y pues las cosas iniciaron Porque hagan de cuenta que Este La casa siempre ha sido como que Muy Tenerrosa No sé Como es una casa pequeña Como que está todo como Súper mega amontonado Y No sé Como que da miedo Estar ahí Pinches rayos O sea Pero bueno El punto es de que No estaba el candado Y en ese mismo cuarto Hay este Hay como un chingo de ¿Cómo se llaman estas cosas? Como escombro Y bueno Hay como cuadros Y cosas así Como bien raras Escombros emocionales Uy ¿Te diste cuenta? Sí No aguante Qué verga No, no, no Ya No Es que no mames Que peso con eso Es que chicos Se está prendiendo la luz Pero Güey Ni siquiera está prendido Es que no hay de dónde prenderla O sea Por eso Pasaría si estuviera Hubiera estado prendida Y No sé El foco mañana No Igual no es más Pero es que se supone Bueno A mí me dijo La chica que nos entregó La casa Que esa no sirve Es que chicos La luz está prendiendo Y apagando sola ¿Escucharon eso? Claro Se supone que es la mitad Se supone que la casa está sola Se supone O sea Ese foco se prendió Y este foco se supone Vieja aparte de todo Puta madre No enfoca esta chingadera Ese es el baño Pero ahí sí hay Este Pues no hay nadie Ahí está la cama de Manuel Y la mía No sé Está como súper raro Tengo miedo Realmente ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Me puedes recordar? ¿Podrías acaso recordar Lo que todavía estamos haciendo aquí? Porque papi Dieron que esa cosa está cerrada ¿No? Sí Se supone No manches Hay que cerrar todo Porque la neta Ya me dio miedo Hay que cerrar esta No se ve que haya nadie Está todo súper oscuro Es que O sea Yo supongo que me avisarían O algo De aquí se aprenen las luces Es que no más Hasta los cuartos Los cuadros Cuartos Los cuadros dan como miedo Vean eso No sé Como que me da cosa Bueno al menos Si les pasa algo Que me van a comentar No mames 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 Que virga Que virga Que virga Que virga No 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 Ay puta madre No 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 es cierto Es que Supongo que hay una persona No pensemos mal ¿Hola? Pero si se supone Que no hay nadie Hola Pues hay que entrar Para ver Para ver No mames No mames No Hay que entrar Hay que entrar Porque accedí Hay que entrar Porque accedí Hay que entrar Podemos Las piernas De verdad Ya ya Es que Es que o sea Nadie Estaba así a la casa Se supone que nos la habían dejado solo a nosotros Porque ahorita no había como Huespedes Entonces fue como Supuesto Pues es que estábamos solos Se supone Ay no manches A mi está muriendo de miedo Hay que cerrarlo No neta No Chicos Es muy neta Las cosas ¿Escuchas? Escucha No mames Son las escaleras No mames No ya Güey Voy a saltar por ahí De verdad Voy a saltar por ahí Es que o sea Tú viste Todo estaba cerrado Todo estaba cerrado Puta madre Voy a saltar por ahí De verdad O sea Es que ¿Qué hacemos? Y ni a quién llamarle Puta madre ¿Y si vamos a ver abajo? ¿Qué tal si hay alguien? Hubieron respondido Pues sí Yo los llamé Pero no sé ¿Quién no responde Cuando le dices Oye Qué pedo Y más pues si estás en un lugar Donde pues Puede llegar más gente ¿No? Vamos a ir No Vamos Es que No puedo dejarlo así No 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 O sea No No En serio No sé por qué No ¿Sabes? Me da como corrisal Pero no sé Como moro de miedo Estoy igual Estoy como con ese morbo De saber Qué onda Pero Bueno es que O sea Super detalle Es un rato Que vinimos entrando Y eso obviamente Nos dimos cuenta Que las escaleras Rechinaban mucho Ajá Pero Obviamente Tiene que ser Cuando alguien va De esta manera Solamente Estas son las luces Me dijeron que con estas Se prendía las de aquí Ajá Ah sí mira Estas son las de arriba entonces Ajá A ver Y bueno Menos cuidado documentado Si no muero Por un ataque De De nervio Eso es un paro cardíaco Sí Menos cuidado documentado La neta Si tengo miedo La puerta está cerrada O sea Aquí ni siquiera Hay acceso O sea No No mames Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No Suena en el comedor Ya Ya Suena en el comedor No ya No No mames Estoy cagando De verdad Podemos tener esto En serio Es que tenemos que ir a ver Nos encargaron A nosotros la casa Porque estamos solos Vamos a ver No De verdad No mames 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 Es suficiente No No Tengo miedo No No Neta De verdad Voy a Me estoy hasta temblando Pedir un pinche uber O algo No 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 Aguanta No aguanta A ver Vamos Una más No 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 me dejes aquí No manches Es que o sea No 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 hay nadie Y miren Las sillas están desacomodadas No Las sillas estaban todas acomodadas ¿Qué verga con esto? Si hay un gato Vamos a pensar positivo Es lo que me queda No hay nadie De verdad Les gustaría Me encantaría que sintieran Lo que se supone Mi corazón también está como al full Mira Pues ya hay que subirnos Hay que tratar de ignorar todo esto Si claro Como Espera Hay que No No mames No mames Las luces se apagaban de ahí No 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 mames Vámonos No mames Vámonos al cuarto Vámonos al cuarto No Puta madre Puta madre No 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 Corre 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 Esto no puede estar pasando Se siguen oyendo cosas No sabes que Mejor sí Vámonos Vámonos Chicos Las cosas aquí se han puesto como súper raras Estoy súper alterado Mi corazón está como al full No sé qué está pasando Y creo que mejor nos vamos a ir Qué piensas acerca de este caso Qué crees que haya sido la causa de estos ruidos Tú te atreverías a pasar la noche en esta posada Déjalo abajo en los comentarios Un chico fue a pasar la noche en la casa de su amigo Mientras su familia no se encontraba en casa Este par de amigos Mientras estaban pasando la noche Se percataron de algo bastante extraño Ya que de repente Empezaron a escuchar ruidos Como si alguien estuviese adentro Ellos pensando que se trataba de alguien Que se había metido Fueron a investigar Sin embargo No había nadie Veamos Vamos a esperar a los papijos wey Pichos papijos me la pelan a la verga Pero les importa esos pichos Sus pichos sobrinos Joder Bueno les puedes hablar de tus palitas wey De cilantro Si se ha metido mucho No Puro cilantro Ya pásate y quítate la ropa Empieza a quitarte la ropa ¿De una vez wey? De una vez De una vez Quítatela 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 Coño No Wey ¿Hay alguien en tu casa? No No Mamá Mamá Estás pendejo Si escuchaste wey No sé wey No es tu pinche gallete Callate No mames No mames Evite para acá wey Es tu pinche gato wey No no neta ya wey Mi gato está afuera Está en su casa wey No mames No neta no mames ya Me está dando miedo esta mamada wey ¿A qué hora son wey? 16 No quiero llegar a tus calles Pues te supongo que ya deberían haber llegado O sea lo mejor es mi papá wey No mames Te digo que es mi papá No mames Te voy a cerrar mi ventana No mames No mames No mames Eso no es un pinche gato No mames Wey No mames Espera Espera No mames No mames No mames No mames Espera wey No mames Espérate Espérate No mames Se metieron a tu pinche casa wey No mames Wey no mames ¿Qué pasa si se metieron a tu casa? Espera wey Espera Agárrala wey ¿Qué pasa si se metieron a tu pinche? Vuelve no mames ¿Qué pasa si se metieron a tu pinche? ¿Qué pasa si se metieron a tu pinche? ¿Qué pasa si se metieron a tu pinche? ¿Cómo nos vamos a salir? No está el carro No hay nadie wey Uy no mames Si está abierta tu pinche puerta wey No mames ¿Alguien se habrá metido? No mames A ver mi grabación Puta madre Alguien se metió a la puta Deja aquí la cámara Vamos a bajar Chica la cámara Me gusta la cámara V Gender Nos Surven Anyway Igual Unde Agua Mas No mames Güey, sí me está preocupando esto Ahorita sí me da miedo a bajar Yo siento que alguien se metió Hay que escuchar No, güey, apagaste las luces, güey Güey, no mames No mames, güey, se ve bien cabrón, güey Pínchale el apago de puta Puta madre, güey, ¿por qué se tuvo que ir a la pinche luz? Se ha abrido la luz, güey Me llevo a la chingada Güey, no mames Los pinches Escucha, escucha, güey No, no mames No me dejes de aquí, pendejo El computador ha sido prendido Quiero saber una batería Que dejó de cargar, güey, si no hay luz No marques A lo mejor y se fue por la lluvia, ¿no, pendejo? No mames Sin duda es una situación de tensión ¿Tú qué habrás hecho en su lugar? ¿Crees que este lugar esté maldito? Déjalo abajo en los comentarios ¿Qué? Alright, I'm just going to kneel for a second I don't know, I thought I heard something I'm further down It's not like movement or something I don't know, it's pretty faint But It's just when you're out here alone Damn, it's just Very unnerving Is anyone out here with me? Could you give me a sign of your presence? My name is Ian I'm just out here taking a stroll Para que tengas más pesadillas esta noche Amante de lo desconocido Te invito a que veas este caso en el cual My West Ghost Hunter se adentró en un cementerio Que se encuentra en un bosque Donde logró captar Varios fenómenos paranormales Para que puedas ver este caso Dale click al botón que apareció en este momento Y te estaré viendo en el siguiente video Chao Chao